¡Suscríbete al canal! El helicóptero vino, ya ustedes lo vieron, vino, hizo un sondeo, una verificación para ver cómo es que se va a llevar el sistema o la planeación, porque no es como que voy, relleno y tiro. Hay una planificación aérea y terrestre, ya vino el helicóptero, ya lo vieron, no puede volar, hay un protocolo honorario para, un horario establecido en el que nosotros no lo disponemos. Es un protocolo internacional, en el cual un helicóptero no puede volar a esa hora. Entonces, permítame, hasta las 6 de la tarde el helicóptero ya no puede ser elevado. Entendido. Nada más porque ya ahorita, pues ya se renovó y ya no hay un horario, ¿se acuerdan que aquí obviamente se quitaba una hora?